¿Qué es el ejercicio de fuerza? Pepe, ¿qué es el ejercicio de fuerza? Podríamos definirlo como aquel ejercicio o aquella actividad física que está destinada a aumentar o mejorar la fuerza que nuestros músculos pueden hacer contra una resistencia. Entonces suele suponer una mejora de la resistencia muscular y de la capacidad anaeróbica de nuestros músculos, porque son ejercicios que suponen normalmente llevarlos a cabo llevar a los músculos a una fuerza lo suficientemente grande como para necesitar metabolismo no solo dependiente del oxígeno, sino anaeróbico. Por eso cuando lo llevamos a cabo suelen ser series cortas de contracciones musculares que no podemos mantener muchas. ¿Y qué pasa en nuestro organismo cuando hacemos esas series cortas de fuerza? ¿En el momento inmediato o la adaptación que supone a la larga? No, en el momento inmediato. En el momento inmediato, pues el músculo que estamos llevando a cabo debe de sufrir una vasodilatación y un mayor aporte de sangre y de nutrientes para poder mantenerse. Por eso cuando vamos al gimnasio nos dilatamos y parece que somos más grandes, nuestros músculos están más distendidos. Y en cambio en otros órganos y sistemas hay una vasoconstricción, hay una mayor capacidad en los pulmones y hay una serie de adaptaciones para mejorar esto. Y el ejercicio físico de fuerza es un ejercicio físico anaeróbico. Generalmente sí. Generalmente sí. Y siempre cuando hablamos de los beneficios del ejercicio casi siempre hablamos del aeróbico nada más. Sí. Pero ¿qué cambios suceden en el organismo cuando uno practica ejercicio de fuerza de manera varias veces a la semana? ¿Qué beneficios le aportan? Lo que tenemos cada vez más claro es que es necesario. ¿Por qué es necesario el ejercicio de fuerza? Porque tiene una ventaja principal y es que mejora la cantidad y calidad de nuestros músculos. Y el músculo es un órgano que es fundamental para el metabolismo. Hemos crecido durante muchos años, hemos pensado que el músculo básicamente era un órgano tonto que se dedicaba a movilizar nuestras articulaciones y no hacía nada más. Pero ahora sabemos que es un órgano que es autocrino, es decir, que libera hormonas que él mismo usa, que es paracrino, que libera hormonas para lo que hay a su alrededor. Y es un órgano endocrino porque libera hormonas que mejoran el metabolismo integral del cuerpo. Sensibiliza la insulina, mejora nuestro metabolismo también de nuestro colesterol, mejora nuestra presión arterial, disminuye mucho la inflamación sistémica. Porque sabemos ahora, hoy en día, que esa inflamación sistémica cuando está aumentada provoca placas de colesterol. Con lo cual, digamos que el ejercicio de fuerza es la moneda que tenemos que pagar por nuestra vida sedentaria para mantener un músculo sano. Muy bien. Desde Murcia, España, Juan Madrid para lasaludentehumanos.ucan.es Gracias. 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 Gracias.